¿Mundiales qué jugaron? ¿Vos jugaste 94, Perico? Yo jugué en el 94, sí. ¿Y vos jugaste 90 y 94? Pepe, vos y yo, una noche, en Mar de Fondo, casi cometemos un sacrilegio. ¿Qué pasó? Al aire, que nos costó, no sé si enojo, pero bueno, en algún momento se va a tener que decir o contar. Omar, yo te fui llevando, estabas guardia baja, te relajé, estabas relajadito, pero no, te relajé, porque vos sos muy inteligente y si no lo querés contar. ¿Y entraste a contar que había entro el bidón el día contra Brasil? No, 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 no. Yo dije que el rumor que había, que va a seguir siempre instalado el rumor y va a seguir en eso, sí, pero no, no, yo no sabía. ¿Pero vos tomaste? No, no hubiera estado... Mal. Pero pará. Chata, no le mal, no le mal. ¿Te hablo más? No le mal. No, no, pero pará, 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 porque, a ver, sin entrar a fondo, si Ruggieri está viendo que tiene coronavirus en la casa, le voy a pegar trompada el televisor, pero por lo menos no vayas al... porque es parte de la mitología argentina, es parte de la mitología. Por eso yo digo, ya quedó instalado y es así. ¿Vos habías tomado...? Pueden decir que no fue, pueden decir que sí. Pero vos, ¿alguien te salvó? ¿Sabes lo que pasa? Fue así la cosa, en ese ratito, hacía 50 grados de calor, no sabés el calor que hacía, minuto 40 y pico que fue cuando lo lesionaron a Diego ahí, porque yo sigo la jugada, Diego lo voltean, le hacen fau, yo sigo la jugada, tiro el centro y creo que el cabezón cabecea y pasa cerca del palo. Y después se detiene y se va a curar a Diego. 10 segundos, porque para mí esto es la vida, o sea, es hermoso para un entrevistador, para todos nosotros los tres poder estar charlando con ellos, que ya pasaron tantos años y no quisiera que me lo cuentes, pero sí que me des algunos detalles de todo lo que pasaba alrededor. Por ejemplo, ¿es cierto, mirame, es cierto que después te me lo contó Maradona, creo que al aire también, ¿es cierto que ustedes salían del vestuario después de Argentina-Brasil y Branco estaba en primera fila y se dormía y le hacía así y se volvía y cabeceaba? Sí, él decía, él a cada rato estaba. A ver, nos salvó porque él era francés el árbitro, pero él decía, agua mala, decía, agua mala. Branco. A cada rato, sí. Agua mala. Agua mala, y el árbitro hacía así porque no entendía, obviamente, y él decía a cada rato, Argentina-agua mala, decía. Argentina-agua mala. Sí. ¿Y ustedes qué decían? No, hermano, está bien el agua. Nos reían, pero no, no. ¿Y vos lo viste después del partido de él? Después, no, después los vi en un partido de, me tocó jugar el resto del mundo y fui con él y le poníamos un bidón así. Milardo, podía haber muerto el corazón. Él decía, podía haber muerto el corazón. No, pero después se pudrió en el avión. Branco, un muerto. El cabezón los jodía también, el cabezón y Goico. Después se pudrió en el avión en el 94 cuando viajamos con Brasil. No. Que encaró, Branco encaró a Galinde. A Galinde, pues. Y Diego le decía a Galinde, ya te lo tomaste, seguí caminando. Diego le decía, ya te lo tomaste, seguí caminando. El cabezón le decía, ya te lo tomaste, Branco. Pasa que obviamente fue él. Ya te lo tomaste. Ya te lo tomaste. El marcado era Galinde porque fue el que teóricamente... Pero a mí Juan Simón, me dijo, Juan Simón me dijo, no sé si al aire o como si al aire, no sé. Que ustedes sabían que del otro bidón no había que tomar. Siempre. A mí me dijeron, tomá de acá. Y yo tomé ese. Tomá de acá. Tomá de esto, tomá de ahí. ¿Todos los partidos había doble bidón? ¿Perdón? ¿En todos los partidos había doble bidón? No, no, no. Justo ese fue. Ese momento. Y por las dos, ustedes del rival no tomaban nunca igual. No, 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 nunca. No debido. Bilardo nos tenía cada rato diciendo, nunca tomemos nada, ni agarremos nada. No, nada, nada. ¿Qué paliza ese día nos pegaron, hermano? ¿Vos te acordás de lo que nos iban esos bidones? Pepe, vos sé que el otro día te redescubrí. Bueno, sí, nos pegaron un tiro en el palo. ¿Uno? Hubo un tiro en el palo y después pasaba por ahí. No, no. No, bueno. ¿Vos tenías uno que te iba por tu costado? No, no te iba por vos. Yo marcaba branco, a mí me vino bárbaro después.